Estamos en el kilómetro 25 de la vía Papajacta. Aquí es donde se supone les vieron a los ositos. Pero si en teoría debería haber. Es la Virgen. Cuesta respirar realmente, peor ciclar. Creo que este último kilómetro hasta llegar a la bajada será caminando. Pero... Esa es la Virgen. La Virgen.